Merlina sin duda es un personaje bastante peculiar. Ha sabido ganarse el cariño y la admiración del público que ha visto la serie. Pero, ¿cuáles son esas características que la definen? Hoy analizaremos 11 características psicológicas de Merlina que la hacen ser quien es. Y veremos por qué irónicamente es tan popular. 1. Se le dificulta identificar y entender las emociones de otros. No es que le falte empatía, ya que sí la tiene cuando a alguien le importa. Pero tal parece que en algún momento de su vida trató de reprimir sus emociones para no sentir dolor. Esto ocasionó que apenas expresa sus emociones y, por lo tanto, también trata de no sentirlas ajenas. 2. Guarda mucha ira y es vengativa. La ira es justamente la emoción que le ayuda a Merlina a no sentir dolor ni tristeza. Es como una armadura que se ha puesto y que le ayuda a no mostrarse débil. Sin embargo, ese exceso de ira acumulada la hace que pueda ser muy rencorosa y vengativa en su deseo de justicia. 3. Es sádica y sociópata. Definitivamente, Merlina no se toca el corazón para herir a los demás y disfruta vengándose de maneras bastante crueles. Sin embargo, ese sadismo e indiferencia ante la crueldad y la muerte puede explicarse por qué viene de una familia y vive en una sociedad de monstruos, en la que la muerte y el sadismo no son mal vistos. Por lo que si lo vemos desde ese punto de vista, ella no estaría rompiendo las normas sociales y no podría calificarse como sociópata, pues muchos comportamientos de ella son normales en su mundo, aunque en el nuestro sí sería toda una sociópata. 4. Altas capacidades intelectuales, artísticas y deportivas. Merlina es una chica sumamente inteligente. Sabe mucho de casi cualquier tema. Y domina muchas habilidades como tocar el cello, tirar con arco, el esgrima, el kung fu, entre muchas otras más. Además es altamente analítica, capaz de descifrar acertijos complejos y resolver problemas de formas creativas e inesperadas. 5. No tiene miedo a morir. Merlina no le tiene miedo a la muerte. Toma muchas decisiones sin necesidad de elaborar un plan. Toma riesgos y acepta los retos que se le presentan, incluso aunque esté en riesgo su propia vida, ya que para ella su misión es más importante que su propia integridad física. 6. Tiene ideas y valores muy arraigados. Merlina es una chica que tiene ciertos valores arraigados. No le gusta seguir a las multitudes, ni se deja llevar por la opinión de otros, pues ella tiene su propia filosofía de vida, sin importar que ésta sea una muy diferente a las de sus figuras de autoridad. Tiene sus propias opiniones sobre el mundo y la vida, y no es fácil que otros la convenzan de sus puntos de vista. Esto puede hacerla persistente cuando se propone algo. También le hace asumir el rol de liderazgo en muchas ocasiones. 7. Le gusta pasar desapercibida. Merlina no hace lo que hace por llamar la atención o por conseguir logros o fama. Ella lo hace porque para ella es lo correcto, y de hecho no le gusta que le den los méritos por sus actos. Además, no le gusta estar con mucha gente ni formar parte de círculos sociales. 8. Es empática y no le gusta la injusticia. Merlina quizás no demuestra su empatía con expresiones faciales, pero sí lo hace vengándose de los demás o haciendo que paguen por sus actos. Merlina es una especie de Robin Hood que pelea por los débiles, aunque luego aparente que no lo hizo por ellos, sino por la injusticia en sí. 9. Tiene baja autoestima. A pesar de sus grandes habilidades e inteligencia, Merlina no solo no se siente superior a los demás, sino que de hecho es todo lo contrario. En el fondo tiene baja autoestima, pues cualquier error que cometa se lo autorreprocha constantemente y le hace sentirse poco valiosa. 10. Perfeccionismo. Su baja autoestima también le hace sentir que todo le tiene que salir bien y hacerlo perfecto, ya que de otra manera no servirá de nada. Esta es la probable causa de su perfeccionismo y de su gran cantidad de habilidades desarrolladas. 11. Obsesión por el control. Cuando Merlina tiene un problema, suele tomar al toro por los cuernos y asumir ella el control de la situación. Se encarga de hacer un plan, buscar una solución de cualquier forma que pueda. Muchas veces asume la responsabilidad por los problemas de los demás. Mi diagnóstico es que Merlina es toda una empática oscura con rasgos esquizoides. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿En cuáles puntos te identificas con Merlina? Cuéntanos en los comentarios y recuerda que si necesitas una terapia psicológica en línea, puedes contactarme a través de mis redes sociales. Esto es Psicología Animada. Hasta la próxima.